Mi gente de Santa Marta, aquí está Carlos Pinedo Cuello, el alcalde que te merece. Ha llegado el momento que estábamos esperando, un hombre de palabra con fe y con temor de Dios. La esperanza ya llegó y está aquí, güepaé, el hombre trabajador, noble y de buen corazón. Llegó la oportunidad de avanzar, de crecer, la mejor opción, el líder que la ciudad quiere. Que digamos todo que Santa Marta sí puede, Carlos Pinedo Cuello, el hombre diferente, el alcalde de todos los pide la gente. Llegó la transformación, quien está aquí, güepaé, Carlos Pinedo Cuello, un hombre transparente, el que ha dicho siempre todo por mi gente. Llegó la transformación, quien está aquí, güepaé, todo aquel que quiera que Santa Marta prospere, que se punte aquí porque Santa Marta sí puede. Carlos Pinedo Cuello, el hombre diferente. Carlos Pinedo Cuello, la alcaldía tenemos que ganar. Y el rodadero apoyando a Carlos Pinedo porque necesitamos que el comercio surja, que el comercio renazca en el rodadero. Carlos Pinedo a la alcaldía de Santa Marta. Carlos Pinedo